Número 4 Número 4 El parque de la cadena de la TAM 1388 FOCTROT ALP para 1-3 en el punto de espera, 1-2-8-85 El parque de la cadena de la TAM El parque de la cadena de la TAM Buenas tardes Va a tirar bien para atrás La TAM Hasta el próximo rodar Todo el parque Recién por el parque Bueno, pues manténgan tres de maips ¡Aquí! Superficie, muy buenas tardes, Argentina 1341, liberando por ECO 1341, buenas tardes, continúan el rodaje hasta antes de Mike, detrás del embraer Detrás del embraer, hasta antes de Mike, Argentina 1341 Gracias por ver el video Gracias por ver el video 1422, recibido de la 7, aprobado retroceso, puesta en marcha, notifica rodar Voy a borrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sir, via APROM, via FOXTROT APROM, via FOXTROT, 8035, contact 1-2-8-8-8-5 Sí, ree�, directo en marcha, esté listo en marcha, directo en marcha Correcto Gracias. Gracias. Correcto. Y el 1-3-4-1 van a ingresar detrás del hembraero a la posición número 2. Pues Mike, al lado 1-3-4-1, gracias. Perfecto, de nada. Gracias. Recibido, Argentina 1-4-2-2, van a rodar vía Mike Alfa para 1-3 en el punto de espera, 1-2-8-5. Mike Alfa al punto de espera 1-3 y 28-8-5 en el punto de espera en 1-4-2-2, chau. Chau, hasta luego. Un piso 2-3-0. 1-5-0-0, DELA 32 BRA, aprobado retroceso, puesta en marcha, notificar radar, pista en uso 1-3. Muy bien, DELA 32 BRA, retroceso, puesta en marcha, podemos disparar. Marque de superficie, buenas tardes Argentina 1369 y libre la voy a echarle ala argentino 369, buenas tardes kilo a la quince kilo y a la quince, gracias correcto, hasta luego luego, gracias fuerza aérea 957, buenas tardes recibido, aprobado la puesta en marcha notifica de rodar ala el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Ramos a pista, 90 de julio, mantenemos fuerte, 0957. Correcto, 90 de pista, 1, 2, 8, decimal 8, 5. Ah, 90 de pista, 0957, decimal 8, 5, 0957. Decimal 8, 5, correcto. The tow is disconnected and bypass pin has been removed, and signal on the left, we'll see you next time and have a safe flight. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muy buenas tardes, bondi 5106. 5106, buenas tardes. Muy buenas tardes, posición 9, con información copiada, 370-6-Iguazú, listo el propio permiso. Recibido, no se prevén demora, sin autorizado, 370-8, Walehuaychú, Landa 3 Bravo en la salida, mantiene 050-6-19, perdón, y código 1, 756. Autorizado de roto plan Aeroparque Iguazú, 370-8, Walehuaychú, la salida, Landa 3 Bravo, restricción 050-6-19, responden 1, 756-5106. Correcto. Aeroparque India Víctor Oscar en Centerline, condicione continuo, rodaje. Recibido, India Víctor Oscar, van a continuar rodaje hasta lateral, posición 11, les confirmo para continuar. Continuamos rodaje hasta posición 11, India Víctor Oscar. Correcto. Superficio Argentina 1819, buenas tardes, Libero en Delta. 1819, buenas tardes, van a ingresar vía Kilo, el remolcado ya está adelantándose para ir al lateral, posición 11, vía Kilo a la 14. Kilo a la 14, Argentina 1819. Correcto. Superficio Argentina 1819, buenas tardes, superficio, buenas tardes, buenas tardes, estamos en la 31 con Yankee 240 Mendoza. Recibido, no se prevén demoras, copio permiso. Listo es a copiar. Autorizado, aeroparque Mendoza, 380 hasta Junín, la salida es Palomar 8, transición Nepis, mantiene 050 hasta Palomar, código 1504. Teníamos el plan con 240 nosotros. Sí, tiene razón, ahí estoy chequeando el nuevo, es con 240 a las 21.55, el nuevo plan. Afirma. Bueno, el código sería entonces, 240 Junín, Palomar 8, Nepis, mantiene 050 hasta Palomar, y el código es 1552. Recibido, autorizado aeroparque Mendoza, vía Ruta Plan, 240 Junín, Palomar 8, Nepis, la salida, recibición 050 al Palomar, 1552, responde el bondi 5054. Correcto, para retroceso, pese en marcha, notifica. En condiciones de retroceso, bondi 5054. Condiciones de radar, 1744. 1744, recibido, enfrenta Mike y mantiene. Frente a Mike y mantiene, 1744. 1744, van a rodar vía Mike Alpha para 13 en el punto de espera, 128, 185. Mike Alpha para 13 en el punto de espera, 28, 185. Bravo Fox 2, Sierra, el viento de los 130.15, tiene autorizado el despede de pista 1.3 en el ascenso hasta 3.000. Correcto. Ya llegamos al lado, Fox 2, y a 13 en el ascenso. Correcto. Fuerza, 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 Fuerza 957, Parque. Parque 957, adelante Muy bien, tránsito en carrera de despego, un Lear 40 Una vez que le cruza su línea, tiene autorizado el cruce de pista por detrás Cruzado el tránsito, cruzamos pista, fuerza de la 957 Eso es correcto, le voy a pedir que desestime las luces Apagemos las luces entonces, fuerza de la 957 Correcto Eso es correcto Parque Torre, buenas tardes, Argentina 1701, 96 para 50, Proatrini 1701, buenas tardes, continúa la prueba de Muppert, descenso para 4-5, nivel de transición 4-5 y prueba de puniache 1-6 Y procedimiento de iglesias luz para pista 1-3 Prueba Muppert, para salir Sí, para 4-5, por favor 4-5, 4-5 entonces, y Muppert, 1-7-0-1 Fuerza de la 957, continúa el punto de espera y mantiene esta frecuencia Bravo, Foxtro, cierre en el aire, fue un minuto 2-1, continúa el ascenso para 0-5-0 en la salida y Bairis Control en 25-9, lindo vuelo 0-5-0 y 25-9, muchas gracias Condiciones del 5-0-3 1-5-0-0 1-5-0-0, muy bien, de un instante ya le confirmo Argentina 1-5-0-0, ahora sí, despegan de pista 1-3, el viento de los 130-15 Autorizado de pista 1-3, Argentina 1-5-0-0, muchas gracias Correcto Oscar, Foxtro, Tango, iniciando desde Trini, notifica, se mantiene 1-6 1-6, iniciando desde Trini, vuelve loca, punto Tango Al parque Bonanza, Argentina 1-7-4-4, llegando a punto de espera de 1-3 1-7-4-4, muy buenas tardes Muy bien, ocupa y mantiene pista 1-3 Buenas tardes, ocupa y mantiene pista 1-3, son 7-4-2 No, otras Transcidencial del 5-0-3, lleva en tanto tiempo Tango Puesني, vuelve loca, posicion del 2-4, vuelve loca a punto Tango Mantenemos por el pista Próximo a 4-5, 1-7-0-1 1-7-0-1, muy bien, continúa el descenso libre 3.000 pies, ILSS utilizado y 5 millas en la final Notifica, se mantiene en 1.6 del CUNES 1-6, 3.000 pies, ILSS 1-1-3, 5 afuera vuelve 5 al final 1-7-0-1 Correcto Argentina 1-5-0-0, en el aire fue el minuto 2-3, contacta Bayris 25-9, buen vuelo Bayris 25-9, gracias, vamos a turnar, 6-1-5-3 6-1 Oscar Fox Trotango recibido, continúa el descenso según carta y 8 millas en final Notifica, se mantiene en 1.6 8 millas en final, escucha, continuamos en el descenso de la foto Correcto Argentina 1-7-4-4, el viento de los 140-10, despegue autorizado de pista 1-3 Despegue de 1-3, 1-7-4-4 Parque del 9-5-7, punto espera de 1-3, en condiciones de ingreso de posición de despegue, ¿cuándo autoriza? Fuerza, vio 9-5-7, muy bien, con cabecera libre del colega, ocupan y mantienen pista en otra Con pista libre, ocupamos y mantenemos por ser en la situación Corre acá Corre acá Corre acá Corre acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuerza Airea 957, el viento a los 150-10, tiene autorizado el despegue de pista 1-3. Despegue de pista 1-3, Fuerza Airea 957. Fuerza Airea 957. Fuerza Airea 957. Argentina 1-7-0-1, autorizado el atorrezaje en pista 1-3, el viento a los 130-15. Autorizado el atorrezaje en 1-3, 1-7-0-1. Autorizado el atorrezaje en pista 1-3, el viento a los 150-10. Autorizado el atorrezaje en pista 1-3, el viento a los 150-10, tiene autorizado el atorrezaje en pista 2-3. F1 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 F1